Temporada 5 Trailer Aquí mismo Ya que la que la que la que el mundo se va a ir al enemigo sin saberlo Tienes adaptarte a lo que está en frente. A veces, quieres mantener la distancia. A veces, no tanto. No siempre va a ir al que quieres Pero siempre tienes que encontrar un camino para llegar al topo. ¿Quieres mi consejo? No confiar nadie. Especialmente... ...me. ¿Y queréis conseguir esta skin totalmente gratis para Call of Duty? Bueno, pues muy fácil. Compra el pase de batalla de la quinta temporada en las dos primeras semanas y lo conseguirás. Luego será imposible conseguirla. En principio, si nos fiamos de estas fechas, desde mañana empieza la fiesta, que también lo probaremos la temporada 5. No os lo perdáis en el Tito YouTube en Twitch. Pero si lo compráis entre el 11 y el 26, esta skin, aparte de todo el Battle Pass, será vuestro. Y por supuesto, veremos el Battle Pass muy prontito en el canal de Twitch. Está acabado, ¿no? Ya tenemos aquí el camino del lanzamiento para el Diablo 3 Resurrected. Primero, este mismo fin de semana, a partir del día 13 y hasta el lunes día 16, los que tengáis reservado el juego podréis acceder a la beta anticipada y disfrutar de lo que ella os ofrece. Pero no os preocupéis, no tenéis acceso anticipado. La semana que viene, el día 20 hasta el domingo 22, tenemos beta abierta para todo el mundo. No olvidéis ver el vídeo de los jueves sobre los juegos gratuitos de cada fin de semana que estamos haciendo en el canal, para no perderos ninguna de esta información y conseguir juegos gratis todas las semanas. Y aparte, por supuesto que ya sabéis que el 23 de septiembre tendremos el lanzamiento, unos pocos días antes que el New World. Diablo 2 Resurrected, ¿estáis preparados para luchar contra las fuerzas del infierno? Recordad, este fin de semana, acceso anticipado desde el viernes al lunes. La semana que viene, beta abierta para todo el mundo. El jueves, vídeo sobre los juegos gratuitos, yo os lo recordaré. 20 al 22, del viernes al domingo que viene. Y el 23, lanzamiento. Entre otras cosas que se van a hablar estos días en el mundillo de los videojuegos es que el Dr. Disrespect va a montar una compañía de videojuegos. Un nuevo estudio de videojuegos. O sea que, si de verdad estáis interesados, estáis estudiando eso o incluso trabajando en ello, Igual os interesa mandarle el currículo, poneros en contacto, os dejo en la descripción la web, porque que lo sepáis, el streamer Dr. Disrespect crea su propio estudio de videojuegos. ¿Qué saldrá de ahí? Uuuuh, veremos, veremos. Y en cuanto a la beta del XDFian, no tenemos aún fecha para la beta para el resto del mundo. Están haciendo la beta cerrada para Estados Unidos y Canadá y la están actualizando con mejoras que han oído de los jugadores. Parece que van por buen camino, lo veremos. Os comentaré, os informaré cuando tengamos fecha para que lo podáis probar. También podemos ver cómo han conseguido gracias a Unreal Engine, ¿vale? Un lock en Unreal Engine, que es un programa que te permite hacer, ejecutar comandos en juegos. Veamos cómo se vería el de Ascend en primera persona. La verdad es que es una pasada. Una pena que no se pueda poner aún en primera persona, sino que es simplemente que tú liberas la cámara para poder mover la cámara como quieras. Pero estoy seguro que sacarán, de alguna manera, los modders de fijar la cámara y jugarlo en primera persona. Y creo que mejorará mucho. Recordad que lo probaremos en directo o lo estamos probando en directo, depende de cuando veáis este video, en el Tito YouTube, ¿vale? El de Ascend, por si queréis echarle un vistazo. Un juego de tipo ciberpunk, de disparos, con vista desde arriba. Pero que, gracias a esto, os podemos ver cómo quedaría en primera persona. Bastante chulo. Y esta semana podéis disfrutar hasta el lunes a las 10 de la tarde, más o menos, hora española del Player 1 Battleground totalmente gratis. Ya podéis ir a descargarlo. Player 1 Battleground, semana gratuita, ¿vale? Ya sabéis, este juego de Battle Royale, aunque me tiran nuevos modos de menos personajes, de 8 contra 8, ¿recuerda? O sea, ya que sería, juega, que gratis, y pruébalo. Y me cuentas. Semana gratuita. Vamos para allá. Por cierto, ya apuestos que sepáis que han sacado unos nuevos drivers de NVIDIA, ¿vale? Para los de PC. Hoy mismo. Bueno. No sé cuándo veáis este video ni cuándo se publique. Pero hay nuevos drivers del día 8. ¿Día 8? Día 10. ¡Día 10! Y parece que ya se están dando señales de una nueva secuela de Avatar. ¿Será cuando salga, cuando también salga el juego de Ubisoft? ¿Recordar? ¿De Avatar? ¿Os acordáis, no? ¿Fronteras de Pandora? Pues es posible. Os seguiré informando. Sin olvidar que ya podéis hacer la precarga del Back 4 Blood en su nuevo fin de semana de beta abierto para todo el mundo. Ya mismo. Ya podéis hacer la precarga en Steam. En Epic Games. En Xbox. O en Playstation. En cualquier plataforma. Precarga activa. Para estar preparados el jueves a las 9 de la tarde. Cuando hablan los servidores. Hasta el lunes a las 9 de la tarde. Para avisaros a Saco. Sí, sí, sí. Desde este mismo jueves. Aviciados. Mata zombies.